Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo le escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tierra en medio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regrese el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente Que te ha borrado tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y después vaya a comprarse una vida Y lo que vivimos Y lo que vivimos Que lo que vivimos Que lo que vivimos Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Que vivimos Que vivimos Que vivimos No me arrepiento 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 Gracias.